¡Familia! ¿Qué tal? Domingo 29 de mayo, Día del Señor para celebrar la Santa Misa con tu familia, en tu parroquia, con tu comunidad. No lo olvides, Día del Señor. Además, hoy es el Día de la Ascensión del Señor, muy especial solemnidad y también de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. A todos los comunicadores de iglesia, ¡felicitaciones! Evangelio para el Día de hoy, Lucas 24, 46, 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así estaba escrito el Mesías, padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto, yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se separó de ellos subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante Él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas dice que Jesús estuvo 40 días hablando con sus discípulos del reino de Dios y prometiéndole su espíritu. Entonces lo vieron levantarse hasta que una nube se los quitó de la vista. Unos mismos ángeles les aseguraron que el mismo Señor volvería al final de los tiempos. Este Cristo es ahora cabeza y plenitud de la iglesia y del cosmos entero, de todo el universo. El pasaje está bien elegido para la solemnidad que celebramos. Se va pero se queda. Se va pero nos envía el espíritu. Hay tristeza en los discípulos pero gozo y alegría dice el texto. Es el Señor que nunca nos abandona, que está siempre con nosotros, que acompaña, guía la iglesia, que es el centro de todo nuestro acontecer y nuestra evangelización. No lo olvidemos. Por eso a partir de este momento con mayor fuerza y hacia Pentecostés tenemos que incentivar y fortalecer nuestra preparación. Preparación para ser mejores misioneros, para que iniciemos todo un trabajo y fortalezcamos el que tengamos de pequeñas comunidades, que en nuestras parroquias no son las grandes masas porque ya no las tenemos o porque si las hay no están del todo evangelizadas. Que sean pequeñas comunidades donde el espíritu del Señor resucitado en Pentecostés con toda la fuerza inicia un nuevo camino de evangelización, un despertar que es lo que necesitamos nosotros en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades parroquiales. Un nuevo despertar, un nuevo, digamoslo así, Pentecostés con toda la fuerza para poder llegar a todos los corazones, especialmente aquellos que están en la distancia, que están en la periferia o que no se han querido acercar y abrirlo al Señor. Feliz día para todos, feliz domingo, mucho ánimo, celebremos bien y gran alegría en esta jornada. Bendiciones.